Ya estamos de regreso aquí en su programa de buenas, muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando a través de nuestras transmisiones vivo en mi página por esta ocasión, mañana le toca a Mariana y así nos los vamos a ir turnando todos los conductores para que ustedes estén en contacto con todos nosotros y también a las personas que se conectaron en el 071 de Easy a través de la señal de MVM Televisión, muchísimas gracias por estar con nosotros todas las semanas. Y por eso es que MVM Televisión quiere regresar un poco de todo el cariño y todo el amor que ustedes nos dan y es por eso que está haciendo esta segunda brigada médica en donde los invita a que ustedes vayan y asistan para tener una limpieza dental, para que se chequen la glucosa, para que se chequen la sangre, sobre todo son acciones que se están haciendo celebrando estos cinco años contigo y dentro de esta brigada pues ahora le toca al municipio de Santa Lucía del Camino, se va a instalar al lado de las canchas municipales ahí a partir de las nueve de la mañana el tres de junio, el día sábado tres de junio, ahí vamos a estar todo el equipo de MVM Televisión apoyando a todas las personas que nos ven en Santa Lucía del Camino para que ustedes acudan a una atención médica porque a veces es como un poco complicado quizá salir del municipio donde están y por eso nosotros vamos hasta donde ustedes están y es parte de los compromisos que tiene MVM Televisión con toda la población oaxaqueña, Mariana. Qué padre, pues sí que asistan, que estén pendientes porque es para apoyar a las personas de bajos recursos y es momento de que ustedes se pregunten en casa, en algún momento han tenido esa situación en donde creen que han estado en otro lugar o que ya ubican un lugar como que tenemos sueños que también nos dicen que hemos hecho algo pero realmente no ha pasado y es que el tema de la reencarnación es un tema en donde pasamos a otras vidas, una vez que las personas mueren sus almas regresan a otras vidas, como que vuelven a nacer, es la creencia que se tiene con este tema de la reencarnación por lo que se dice que las personas pasamos por muchas vidas en este mundo, así que vamos con este tema en nuestra sección del futuro. Se encuentra ya con nosotros la hermosa Maestra Blanca, bienvenida como siempre. Hoy traemos un tema muy interesante Maestra Blanca que son nuestras vidas pasadas y cómo solucionar yo creo que la del presente y sobre todo la de los hijos. También. También. Maestra, entonces, ¿qué sería una vida pasada? Bueno, de hecho vivimos siete vidas. Ok. De esas siete vidas, cada una las podemos reencarnar en diferentes personas o animales. Si nosotros tratamos mal a un animal, podemos reencarnar en ese animal y sufrir lo que hicimos sufrir o querer a ese animal. Ok. Ok. Sí, igual como humanos, ¿sí? Podemos reencarnar como los abuelos, los bisabuelos y no es que hayamos soñado ciertos lugares, ¿sí? Si no es algo que nosotros ya lo traemos, que ya lo vivimos, ¿sí? Ok. Entonces, al vivirlo, yo no, pues es que estoy entalado. No, ya lo vivimos. A veces. Como el de Yabú que le llamamos, ¿no? Exacto. Y luego a veces hay sufrimientos que no sabemos de dónde. Nos deprimimos, este, lloramos. No me pasó nada. No, es que nuestro pasado traemos arraigado, muy pegado a nosotros, ese sentimiento. Por algún sufrimiento o algo malo que nos pasó en nuestra vida anterior. Ahí tengo una duda yo, maestra. ¿No se pueden ligar las cosas a situaciones familiares? Y por eso también vivimos eso pasado tal vez de nuestra mamá. Y como que regresa el sentimiento en nuestra vida. ¿Cómo hay una unión finalmente de ADN, de energías, de emociones? ¿También puede ser eso? Puede ser, porque, bueno, nosotros decimos que madre e hijo es una sola persona. Claro. Padre e hijo son dos personas diferentes. Sí. ¿Por qué? Porque venimos del vientre de la madre, ¿no? Y sí, a veces vivimos lo que ellas vivieron o simplemente de estar escuchando, pues se nos… Recordamos algo. Exacto. O se nos transmite también, ¿no? No se nos transmite y nos lastima. En algo tan sencillo como, por ejemplo, a veces dicen que le pongan música cuando las mamis están embarazadas, ¿no? Ah, sí, sí, exacto. Porque le tarpitas tranquilo y todo eso. Y sobre todo, este, cuando uno tiene ese tipo de problemas de sentimientos o de recuerdos que nos dañan, pero no sabemos qué es, debemos de aferrarnos un poquito a lo espiritual. Ok. Sí, a un ángel o al santo o a quien le tengan devoción y aferrarnos a qué, a limpiarnos con la tierra, el agua, ¿sí? Y con los ángeles, ¿sí? Ellos nos purifican, ellos nos quitan todo lo que traigamos. De hecho, Dios nos dio un 100% de energías, pero de esas energías, para bien, solamente ocupamos como humanos tres, ¿sí? De inteligencia. El resto lo desperdiciamos en cosas negativas, preocupaciones, envidias, disgustos, muchas cosas malas. En lugar de utilizarlas para beneficio nuestro, desperdiciamos parte de nuestra vida en ciertas cosas que no deberíamos. Por ejemplo, maestra, en otras culturas se dice que las personas reencarnan en animales, ¿no? Que son como los tótems que les corresponde a las personas cada vez que nacen. Es como, ok, a ti te toca ser un oso, a ti te toca ser, no sé, un zorro. Pasa exactamente lo mismo. Pasa, pasa. Pero no es siempre, pero sí pasa. Maestra, y por ejemplo, bueno, a través de la historia un poco también pensar en que nosotros no nada más reencarnamos en alguien cercano a la familia o alguien a lo mejor de México, sino se puede reencarnar de alguien de todo el mundo. En otros lugares. De hecho, también tenemos nuestros siete dobles. Ajá. Sí, lo que dice. En otros países. Nos encontramos con, hasta en nuestra misma tierra tenemos uno. Claro. Sí, entonces sí tenemos a nuestro doble y podemos reencarnar en otros países, en otros lugares, en otras dimensiones. Claro. ¿Cómo se puede saber? ¿Esto también tiene que ver, perdón, esto también tiene que ver mucho con la constelación? Tiene que ver, tiene que ver porque todo lo que es energía, todo lo que es vida, siempre tiene que ver con nuestras vidas. Maestra, por ejemplo, si alguien detecta que esos sentimientos que está, bueno, compartiendo o de pronto que siempre está como un proceso de dolor o de tristeza y no es como una actividad que le esté llevando a tener ese sentimiento, digo, algo diario, sino que es algo como de la vida pasada, ¿cómo tendría que solucionarlo o qué se puede hacer en ese caso? Haciendo, bueno, lo podemos trabajar con energía y como les dije, el elemento agua, que es muy importante, y el elemento tierra. Tierra. Sí, porque ellos nos absorben lo que nosotros tenemos, ¿sí? Hay un proceso que ahorita es difícil explicarlo, pero sí hay un proceso que con la tierra podemos hacer que eso que tenemos se nos quite. Y es así como también dejamos que la persona que está reencarnada en nosotros descanse, ¿no? Porque regresa a nosotros, precisamente usted dice que de repente volvemos como a sentir, a llorar sin alguna necesidad, y es quizá porque esa persona que está reencarnada en nosotros todavía no está. Y también de nosotros depende cortar con eso, ¿sí? Haciendo ejercicios de respiración y de energía espiritual, decir, bueno, esto me lastima, esto me estorba, no voy a vivir con esto, lo voy a cortar y voy a seguir y siendo yo, nada más yo. Es un ejercicio de voluntad también, claro, que no le cuentes. Sí. Maestra, trajo estos elementos, ¿qué serían? Bueno, este sería el elemento tierra, ¿no? Este, que nos ayuda a purificar y el ángel, bueno, nos ayuda a sentirnos relajados, a que nuestro ambiente sea, este, pues más tranquilo. ¿Hay un ángel en especial o cualquiera? El que a ti más te guste, puede ser un arcángel, un querubín, un angelito, porque son tres diferentes. O el ángel de tu guarda, ¿no? O el ángel de la guarda, exactamente. Identificar cuál sería y entonces comprar a lo mejor la figura o comprar algo similar a eso para que puedas estar más que cuidado, ¿no? Claro. Maestra, he escuchado, ¿qué tan cierto es que le tienen que regalar a las personas el ángel? Sí, es bueno. ¿Qué es mejor regalado que comprarlo? Que te lo regalen, que te lo regalen, ¿por qué? Porque te están, este, augurando cosas buenas. Ah, muy bien. Y la persona que te lo regala de buena fe, ¿qué pasa? Bueno, también a ella se le... Se le regresa, ¿no? Se le regresa, le ayuda el ángel. Ok. Sí. Pues es súper importante tratar este tema, ¿no? Sí. Para que sobre todo nuestros hijos no repitan historias que nosotros ya vivimos y que traemos cargando. Así es, y también de nosotros corresponde que los hijos no carguen con nuestros problemas o nuestras vivencias, ¿no? Porque ellos ya traen sus propias vivencias, ¿no? Hay almas jóvenes, almas que apenas pasaron a su segunda o a su tercera etapa y ya vemos almas viejas que sin querer solucionamos los problemas bien rápido. Claro. ¿Y por qué la solucionamos? Porque somos almas viejas. Claro. Tienen la sabiduría para poder hacerlo. Así es. Maestra, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ese tema allá en casa, si a ustedes sienten que les está pasando algo muy similar, pues acuerdan con ella, traten ese asunto que tienen por ahí guardado y que les provoca muchos problemas. Bueno, la maestra Blanquer es la indicada para poder hacerlo. Tiene un número telefónico al cual le pueden llamar. 9-51-198-4811. Para que ustedes se pongan en contacto, chicas. Así es. Pues muchísimas gracias, maestra. La vamos a tener el día viernes, así que ustedes estén al pendiente también o si quieren alguna pregunta en especial para la maestra Blanca adelante a través de Buenas MBM en nuestro Facebook o también en nuestras redes sociales, Maritza. Así es. Bueno, pues yo les tengo una recomendación. Si quieren mejorar sus conocimientos y sus habilidades en la forma educativa, CONAMAT es la mejor opción. Ellos también cuentan con preparatoria abierta y con asesoramiento si quieres ingresar a universidades o a secundarias y no sabes por dónde guiarte o qué examen tomar. Ellos van a tener una respuesta inmediata para ayudarte a pasar este examen con una muy buena calificación. Ellos los puedes encontrar en la Amapola, número 415 en la Colonia Reforma y sus teléfonos son 518-4449 y 513-3428. Sin duda, CONAMAT es la mejor opción para que llegues al lugar donde tú quieres llegar y sobre todo estas universidades que ahora es tan complicado poder entrar, ¿no? Que ya los exámenes son más difíciles. Bueno, pues CONAMAT siempre va a estar ahí para apoyarte. Bueno, pues vámonos a la pausa. Tenemos más todavía de regreso. Maestra, muchísimas gracias. Nos vemos el viernes. Y les tenemos algo preparado para todos ustedes, así que no se muevan de sus pantallas. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias, maestra.